¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pa'l amor me vuelvo ese cabrón Que nunca había sido Agárrense que ahí les voy Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola Mi cama está lista para recibir cadronas La agenda está abierta Pa' todas hay tiempo Nomás no sé clave ni me hablen de sentimientos Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola Si quieren caricias y háblenme a cualquier hora Si cuando eres bueno te ponen los cuernos Para este corazón roto creo que ya tengo el remedio Si alguien te dice que yo me volví un cabrón Diles que un cabrón y medio Tal vez si es algo se pone mejor Y pa'l amor me vuelvo ese cabrón Que nunca había sido Agárrense que ahí les voy Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola Mi cama está lista para recibir cadronas La agenda está lista para recibir cadronas Mi cama está lista para recibir cadronas Y ya no vuelven a ser pa' una sola Mi cama está lista para recibir cadronas No más no sé clave ni me hablen de sentimientos Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola Si quieren caricias y háblenme a cualquier hora Si cuando eres bueno te ponen los cuernos Para este corazón roto creo que ya tengo el remedio Si alguien te dice que yo me volví un cabrón Diles que un cabrón y medio